El silencio quebradizo Y se deslizan a prisa a satisfacer las solicitudes más insulsas Caprichos que poco o nada tienen que ver con la resurrección No creo que les sea posible imaginar dónde me encuentro ahora No es cuestión de adivinanzas Pero antes de hablarles de Lolietta Boyani Déjenme reslatarles el diagnóstico ¿Alguna vez se han repetido una palabra tantas veces? ¿Qué estado de Balú a su significado? La articulación merma a lo referido y el lenguaje se desgasta en un hueco sonzonete Tienes un aneurisma inoperable, dijo el doctor Te queda alrededor de un mes Sería inexacto afirmar que no entendí ninguna de sus palabras Las oí como un ladrido oculto O como un consejo inútil de la infancia No le hables extraños, me decía mi madre Párate derechito Y como todo recuerdo didáctico y todo ladrido innombrable Ignoré a medias el veredicto del médico Y huí del hospital No pensaba morir a la merced de un catéter Abandoné mi vida y me fui a explorar la geografía mexicana Estuve en Mérida, en San Cristóbal, en Oaxaca Visité la Huasteca Potosina, el desierto de Sonora Los helados cerros de Durango Lloré en Sayolita, en Chapala y en Siragüen Lloré en Cuatepec y en Tlacotalpan Me enterré en la arena dura de Guerrero Negro Recorrí el brazo tuyido de las Baja Californias Golpeé el suelo fogoso de Tierra Caliente Y escribí mi nombre con las colchas esqueléticas de Chacagua También escribí las palabras aire y vacío Vagabundé por los intestinos de la patria Conocí el matadero fronterizo y la sordina chihuahuense Dormí en Culiacán y me desperté en Tampico Bebí mi sangre en Mexicali Y vomité mis vísceras en Tlaxcala Luego regresé a la capital y me acosté boca arriba en la plancha del Zócalo Extendí los brazos e intenté hacer eso que llaman angelitos Pero no había nieve, ni tierra, ni lluvia, ni mugre Había aire y la condena de la invisibilidad Está muriendo gente que antes no solía hacerlo Leí en una pancarta a las afueras del Palacio de Gobernación La arranqué, me envolví en ella y me fui a extorar el subsuelo mexicano Metro Talismán, Guelatao, Chilpancingo, Ciudad Azteca, Rosario Próxima parada a la muerte Qué estúpida me sonaba la palabra Una M y una T y una E y una R y una T Y otra E para acabarla de anular Lo cierto es que el periplo por la geografía mexicana fue un instante de mis fantasías O tal vez de mis recuerdos Lo cierto es que oí las palabras del médico Le quedé alrededor de un mes Y me quedé en el consultorio a escuchar consuelos y recomendaciones Recibí las miradas compasivas del doctor y de un par de enfermeras Y tomé un taxi de vuelta a mi departamento Mi roomie, Eréndira, estaba en el sillón con un plato de cereal sobre la panza Viendo episodios viejos de Third Rock from the Sun Ella era una persona delicada Tras dos años de vivir juntos Apenas habíamos compartido unas cuantas palabras imprecisas Se presentó en mi departamento El mismo día que coloqué el letrero a las afueras de la universidad Y al día siguiente mudó sus cosas Por lo general, pagaba tiempo la renta Y casi no invitaba gente, aunque su desorden equivalía al de 30 personas Me senté a su lado y cavilé ¿Cómo haría para informarle que debía ir buscando ese otro lugar para vivir? Tras mi muerte, el departamento, que estaba a nombre de mi madre Pasaría a manos de mi hermano Y era probable que él lo convirtiera en otra de sus oficinas Voy a morirme, le dije Eréndira Con el mismo tono que alguien hubiera empleado para decir Voy al zoológico O voy a comprarme un automóvil de dos puertas Ella apenas me observó Dejó el plato de cereal sobre la mesa Y se fue encerrar a su cuarto Eréndira poseía una sabiduría posapocalíptica Y su comunicación era explosivamente literaria Cuando le hablabas de algún científico O le compartías Cuando le hablabas de algún conflicto O le compartías alguna preocupación Incluso si le hacías notar un síntoma O una desaveniencia Ella no respondía Y se iba a encerrar a su cuarto A lo poco, volvía con un libro entre manos Eréndira hablaba por medio de los libros No pretendía ni simulaba comprender los asuntos ajenos Te daba el libro Como un doctor te receta un fármaco Y espera que la lectura solucione el problema Un poco de Dostoyevsky Y mañana te sentirás como nuevo Parecía decir Un capítulo de Fitzgerald cada ocho horas Y este cuento de Arreola Antes de irte a la cama En una ocasión Volví del trabajo furioso Porque no había comido nada en todo el día A Eréndira le tocaba comprar la despensa Y al llegar encontré el refrigerador vacío Cuando se lo reclamé Se metió a su cuarto Y volvió con la novela Hambre De Not Hanson Ese día enloquecí un poco Quería probarle a Eréndira Que el valor nutrimental de la literatura Era meramente teórico Así que saqué una sartén Y puse su libro a freír No sin antes salpimentarlo Y añadirle un poco de estragón Lo partí como pude en dos mitades Y la serví sin guarnición Acompáñame Le dije pinchando con el tenedor Las páginas guangas y renegridas por el aceite Que recuerde Esa fue la única vez que nos reímos juntos Miré The World from the Sun En lo que Eréndira volvía Con el libro que conquistaría mi muerte El capítulo concluyó como de costumbre Con una profunda reflexión De los personajes en el techo de la casa Harry decía Si la vida te da limones Cállate y come tus malditos limones Esperaba que el libro de Eréndira No fuera una literatura hipocondriaca Como la de Philip Roth Ni una tragedia indigesta Estilo Faulkner Solo este Dijo Tendiéndome un libro de Alice Monroe Separado por un cuadrito De papel higiénico Con el encuento Titulado De otro modo Lo recibí Y observé a Eréndira Preguntándome Qué tipo de accidentes Tendría que sufrir una persona Para terminar así Era una chica atractiva Y de belleza original Jamás me acosté con ella Nunca me atreví a sugerirle la idea Y eso que cuando se lo proponía En mi cabeza A veces no me rechazaba Gracias por los tragos Le dice George Gracias también Supongo que nunca nos creemos Que vayamos a morirnos Ya, ya Dice Raymond No, quiero decir Que nunca nos comportamos Que nunca nos comportamos Como si creyéramos Que vamos a morirnos Raymond sonríe cada vez más Y le pone una mano en el hombro ¿Y cómo deberíamos comportarnos? Le pregunta De otro modo Le responde George Poniendo un énfasis absurdo En las palabras Queriendo decir Que su respuesta Es tan poco convincente Que solo pude ofrecerla Como una broma Alice Monroe A partir de la lectura De Alice Monroe Tomé la decisión De vivir para mi muerte ¿Cuánto desperdicia El ser humano El ser humano En trabalenguas sentimentales Que a fin de cuentas Carecen de significado? No era que opinara Que la muerte Si lo tuviera Pero al menos Mi actitud frente a esta Sería realista Y categórica No aprovecharía Mis últimos días Como en las películas Para cumplir La lista de actividades Que siempre quise hacer Y no hice No viajaría en globo No me tiraría del bungee Ni le revelaría Mis sentimientos A esa mujer Que siempre había amado En cambio Existiría para lo irremediable Planearía mi deceso De principio a fin Ordenaría las gestiones Testamentarias De mis escasas pertenencias Me despediría Escuentamente De quienes hiciera falta Haría los arreglos Adecuados para el funeral Y estipularía Alguna última voluntad En cuanto a que acerco En mi cadáver Que me tiraran Que me tiraran a la basura Que me depositaran En una fosa común Que me incineraran Y esparciaran Mis cenizas En la primera alcantarilla Eso pensaba En un inicio Sin embargo Los procedimientos Burocráticos Me encantan Y el sinfín de variantes Me entretuvieron Más de la cuenta Llamé a un notario Al departamento Y el tipo Me impuso un papeleo Tan complejo A la hora de determinar Mis bienes Que opté Por dejárselo Todo a mi hermano Sin considerar De bien a bien Que era mío Mis libros Mi ropa Mis discos Mis diarios Mi computadora Mi escritorio Una loción A medio uso La correa del perro Las cartas Y regalitos Que me hicieron Mis novias de juventud Esos prefería quemarlos En primera Porque sabía Que a nadie más Le importaría En segunda Porque a pesar De carecer de un legado Prefería que mi memoria Sería una de mí No la contaminara En el chisme Y la vergüenza Con el funeral También tuve contratiempos No quería conformarme Con un ritual mediocre Ni pensaba permitir Que las fallas logísticas Y la insolvencia económica Me privaran De disponer la liturgia Que me diera la gana Por eso preferí redactar Un documento Que especificara Cómo habría De proceder la ceremonia Y dejar que mis familiares Perpetraran mis caprichos Extraño Repito Esos tiempos remotos En que morirse Era algo serio Tenía previsto Un velorio De claroscuros El ataúdo palino Con la tapa abierta Mi cadáver Amortajado En un frac Y había un detalle Que no quería Que pasaran por alto Tal vez el único Que no estaba dispuesto A negociar Quería que me enteraran Con un sombrero negro De copa Sabía que las medidas Del ataúdo tendrían Que dilatarse Para abarcar La altura agregada Habría que darle Como mínimo Un margen extra De 40 centímetros Pero podía permitírmelo Al fin y al cabo No sería yo Quien lo costeara Erendira Erendira se paseaba Por la sala Mostrando sus pantorrillas Blancas Cuando le comentaba algo Había comenzado A sentir una espantosa Necesidad de hablar De narrar mi aburrida Biografía De relatar mis impresiones Ella se metió a su cuarto Y volvía con otro libro Para contestarme Apiló casi 20 Sobre la mesa Pues yo no paraba De compartirle Mis inquietudes ¿De qué color será la muerte? Le pregunté Y Erendira me trajo Una novela de Agatha Christie ¿Qué será del lenguaje Cuando me desvanezca? Me llegó el farabé De Salvador Elizondo ¿Seré capaz de captar Un lazo con la memoria Que los vivos tengan de mí? Apiló en la torre El caballero inexistente De Italo Calvino ¿Habré conocido En algún instante La vida verdadera? Erendira resopló Y sacó de su mochila El bosque de abedules De Yanislav y Vasievich El cual me tendría Sin ocultar Un gesto de antasmo ¿Habrá amor a donde vaya? En vez de sacar otro libro Erendira cincó a mis pies Y recostó la cabeza Aladeada Sobre mi muslo izquierdo Observé su mirada absorta Sus ojos inmóviles Mostraban la solidez Del mármol Y sin embargo A su modo lloraban Lloraban por dentro Y no tenían idea De cómo reparar Esa tristeza ancestral Que ambos nos carcomían Cada libro de Erendira Tenía uno o más Separadores De distintas formas Y colores A veces eran Separadores artesanales A veces hojas Arrancadas del periódico O pasadores para el cabello En la página 53 Del caballero inexistente Encontré uno De la Galeria Córdoba El cual anunciaba Una exposición De Lulieta Boyani Que se había inaugurado Hacia dos años El nombre de la exposición Era Polvo Eres Y el separador Lucía un par de imágenes Que mostraban Lo que el artista Se había propuesto hacer Con las cenizas De sus familiares Muertos en la guerra De Kosovo La primera Era un disco de vinil Que fabricó Compactando las cenizas De su padre Al interior Mandó que grabaran Las composiciones De su músico favorito Bedrich Esmetana La segunda imagen Y fue esta idea Por la que terminé Decidiéndome Para mis propias cenizas Mostraba un estuche De lápices Que a la postre Área de Urna Las cenizas De su hermano Las convirtió En lápices Cuyo acerril Conforme les fuera Sacando punta Se acumularía En el mismo estuchito Después me enteré Que el proceso Podía efectuarse Hasta cinco veces Antes de que las cenizas Dejaran de ser suficientes Para producir nuevos lápices Pero llegado este momento Lulieta Boyani Sugería la iniciativa De preparar una solución Con las cenizas Para seguir escribiendo Con ellas A manera de tinta También leí Que el artista Recomendaba esta opción Para aquellos Que hubieran sufrido La muerte de un pariente O un amigo joven Y tener la posibilidad De transformar el cuerpo En lenguaje Habría nuevos caminos Para acompañar el duelo Y enfrentar el doloroso Proceso de resignación Por medio del verbo Y la memoria Sin saber Cómo podría ponerme En contacto con ella Dejé redactado En mis documentos Post-mortem Que eso quería Que hicieran con mi cuerpo Pero no solo Me inquietó la duda De si en verdad Alguien cumpliría mi voluntad También me afectó La interrogante De si en efecto Se convertía Me convertía En un medio de escritura ¿Quién sería Lo suficientemente Piadoso Para escribir conmigo? Pasaron los días Sin los sueños Y cada amanecer Y cada amanecer Me sabía derrota ¿Por qué no podía Morirme de una vez? El mereo Era intermitente La fragilidad Poco me importaba Ya que mi mente Anclaba a los delirios Cada pensamiento Entrechocaba En mi cráneo Como pájaros Tratando de escapar De una jaula en llamas Eréndira me cuidó Cuando ya no tuve fuerzas Para levantarme de la cama Me llevaba la comida Y nuevas lecturas En las que Por más que intentaba Ya no podía concentrarme Ni siquiera Encontraba fuerzas Para sostener los libros Cuando la marca del termómetro Superó los 40 grados Decidí que era un buen momento Para avisarle a mi madre Fue una llamada breve Y educada En la que Sobre todas las cosas Recalqué lo importante Que era que se respetara Al pie de la letra Mi voluntad Mi esqueleto Bien podía ser polvo Mis músculos Esponjas infecciosas Y apenas conseguía La justicia del respiro Antes de que sucediera Jalé como pude De las cortinas Y entrevía el tejido Grisáceo del cielo Poco después Me venció la náusea Se ausentó toda señal de luz Y mi pulso se detuvo Ahora ya podrán imaginarse Donde estoy Nace mi voz En la punta Y rasga en el papel Estas palabras Al fin soy de todo lenguaje Y sé que aunque nadie me escuche Por una vez Algo tuvo sentido Bueno, ese es el cuento Pues este libro es de Poemas Está compuesto básicamente De textos breves Y creo que en cierta medida Son exploratorios Unos y otros Este Experiencia Voy a comenzar leyendo El primer texto Que se llama Unimiento de los vidrios La música La música produce Una caída Un frasco roto Un alma de laboratorio Presa de su automatismo De su inconsistencia La música se produce En el barrer de los restos Música del cuerpo cortado Música para seguir bailando Solo Sangrando Neciamente Sin querer sanar Retengo una herida En toda su floración Para picarla Para que al sucirla El hilo quirúrgico Sea cuerda De una música Escapando De un frasco roto Este se llama Sordo Dice No tengo palabras La psiquiatría Ha roto mis paradigmas Cambié mi salud Ahora no estoy loco Barreo con diligencia Mis ojos Son dos espejos opacos Casi reflejan Un alma quebrada En mis tuberías Dice Quizá no todo sea cerebro Repite Quizá no todo sea cerebro Materia gris dañada Cuando emite Ese murmullo Un frasco con pepitas Alcalina Va de camping A su boca Humo Humo onírico A veces sueño Con dejar el tabaco Romper con todos los personajes Fumadores que van dentro de mí A veces salgo Como que lo dejo Cinco minutos Vuelve a mis brazos El humo Me tapa la cara Esa cara que a veces Me es extraña Con la que he peleado por años Esa cara rota A veces Se mueve Y dice Esto es Una carcajada Las oraciones Tienen Un eco en el sueño Amar Gracias a la llevada Los testigos Cambian a los suyos Aceituna Verde de los modelos Con su biblia de bolsillo Y una asciante Retallera de castigos Se llevaron Un bastón De salidas Y caídas De visita Salsológico Y tortas Con abundante crema Se llevaron A mi tía Los testigos Y en fin Dejaron Un hueco Boquete de saliva De lágrimas Retalinas Y castigos Con los pies Se la llevaron Los testigos Con Dios Un Dios mejor Que el inoculado Por mi madre Un Dios de castigo Un Dios Tenido y alabado Se llevaron A Márbara Con otro Dios mejor También de castigos Y de simbios Un Dios Con estrecho cielo Donde pocos Caga Y nadie sobre De mi tierra Se llevaron Los testigos A Margarita La tierra De pecho Desnudo Un día En que mi hermano Iba de camino Al filo Al filo Del bisturí Imaginado En mi conclusión Entonces Los santos Y los hijos Fueron testigos De mi vida Enferno Enferno En paz No había puesto Esto sobre oro Los testigos Son testigos Me dirimo Entre el verdugo Y la víctima Entre el socorro Y la ira Entre más grito Menos desalecto Menos se van A esos demonios Y fantasmas Y ese Umbral Antesano No fue un vuelo Diferente No lo fue Hubo aves negras Cementerios Y toda esa ornamentación De despedida De asiago Caminar No fue un duelo Diferente Y lo que estuvo Atrás No fue diferente De otras desgracias Fueron las mañanas Molesto Las mañanas Bebiendo Fumando Mota y taquicardias Malajado Malvestido Soporífero No fue diferente La manera En que me fui Desmoronando No fue Solo esa compulsión De ahogarme Estuvieron los gritos El circo De perdones Y fracasos En ritos De formado Las mañas Los escapes En ningún peligro Estaba volviendo Cuadráticamente Orante Tejiendo celos Hurdiendo guerras Contemplando El telefones En el que lo ponés En la barba No fue diferente Este continuo Estado de abandono De sudor y frío Que mandó al sol La ropa tendida Del cuerpo Me enfermando No fue un vuelo Diferente Viste el portazo Tú tuviste Tú fuiste valiente Yo me callaba Intento de paso Y hablaba Blablablabla Borracho Idiota Con mi música De lágrimas histriónicas Colgabas Olvidabas Ya no me hacían Tus deliberaciones Ya no hubo Otras más Otra oportunidad Fue así Seguro que a los dos Se nos rompió Algo dentro Seguro se nos averió Todo el entramado De nervios Sismos Con patas Con distancias Era lo menos insano Ya estaba Con torneado Tiradero de sueños Ya había terminado El arquitecto De devolverlo Nunca vencado No fue un duelo No fue un duelo Diferente Todo este Conromerado De imágenes En mi memoria En mi cuerpo Fueron Desgajando Lo antes Cortado Hubo amenazas Hubo toma De posiciones Estratégicas Asombros Asombros De intervención Jurídica Litros De veneno Más veneno Hasta reventar El cuerpo Y a cada pedazo Volver a reventar Hasta la medio De espinar Hasta delirar Hasta la verdad De rame Volver a levantar El puño Contra Dios Y no te dejé Y no me dejaste Nomás se hizo Una distancia Una línea Equinistante Tu cuerpo Y lo que iba Quedando del mío No fue azar No fueron los demonios Ni las rogerías Que argumenté Ni el proceso Hubo violencia No te golpeé La cara Ni las costillas Ni tiré De tus risos Hubo violencia Palabras Lanzadas A tus oídos Palabras Piedras Granadas Y no te dejaste Y no fue dame más Se nos fue rompiendo Todita la madre Y quise patalear Y lo hice Y quise huir Lo hice Como hombre de botellas Como roto homóculo Como me decías Que ya no te gustaba Que ya era Me agresivo No sé cuántos Han vivido Este calcinarse Este que para Un perímetro considerable Nuestro Ni duelo No fue de imponer Que a los escuchados En voz de otros No fue un error El apagar la silenidad El apagar Nuestra cercanía Hubo de ti Parte Yo puse la Otra No diré ¿Quién socavó Más eso? Yo cargo Con el daño Que te hice Con el daño Que me hice Me enferma Lo que me queda De memoria Son las cédulas De elegir La sol Como el interno En este imperio oscuro Gracias Gracias Bueno Nuevamente Agradecer a la Feria del Libro Oaxaca Por el espacio Y a todos ustedes Por su presencia Y esperamos verlos En una próxima ocasión Y si Gustan Ver algunos de los libros De la editorial Como les dije Está en el stand De invitados De la Feria Al libro Y hay una pequeña muestra De algunos de los títulos De Cieno Sargo Para la venta Gracias